Gracias Jorge por el pase, muy buenas noches a todos ustedes. Nos encontramos con el doctor Alfredo Galindo, efectivamente, con quien vamos a hablar acerca de lo que ocurría en horas de la mañana, donde el Tribunal Constitucional de sea rechazado por mayoría la demanda de amparo presentada por un ciudadano peruano, quien pedía al RENIEC que de alguna u otra manera sea reconocido en su documento nacional de identidad en el matrimonio civil que contrajo con un ciudadano mexicano, ambos del mismo sexo. Para que nos pueda orientar, nos pueda dar, aclarar un poco esta situación, estamos acá con el doctor Alfredo Galindo. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos los seguidores de Noticias. Cuéntenos doctor, ilústrenos un poco cómo se ha llegado esta situación hacia el Tribunal Constitucional. Bien, el ciudadano peruano Ugarteche, economista, contrae matrimonio civil en México con un ciudadano mexicano. Él va al consulado a solicitarse, inscriba su matrimonio, pero al consulado le deniegan. Viene a Lima, solicita ante RENIEC, también le deniegan. Entonces, él acude a la vía judicial mediante un amparo. Claro, la lucha ha sido larga, pero él inicia ante el séptimo juzgado constitucional de Lima. Y en primera instancia le declaran fundada la demanda y el juzgado ordena a RENIEC que inscriba ese matrimonio. Sin embargo, apela a RENIEC y va a la sala superior, cuarta sala civil en Lima. Y la sala no se pronuncia sobre el fondo del asunto, sino que declara nula por una cuestión de forma. Porque dice que su demanda ha sido extemporánea, no lo ha presentado en el plazo de ley. Por lo tanto, la rechaza. Ante esto, acude a la vía constitucional hace dos años, Ugarteche. Hoy se ha pronunciado en el Tribunal Constitucional. No conocemos los términos de la sentencia, pero ya se adelantó de que esta va a ser declarada y fundada. Básicamente, por dos aspectos, según hemos podido decir. Porque en el Código Civil se establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y la Constitución protege a la familia bajo esos términos. Ahora, esta ha sido la última instancia. Si es que ya se declaró prácticamente cuando el Tribunal Constitucional lo declare, esto infundado, cuando se manifiesta, esto de acá ya no va a poder ser apelado. Con esto prácticamente la vía nacional ya terminó su función, se agotó. Entonces, lo único que queda es la instancia internacional. Ya Ugarteche lo anunció. Vamos a ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto han estado esperando también varias personas que han contraído anuncios en otros países y quieren que el RENIC les reconozca acá como es este caso. Hay muchas expectativas, sí, de parejas que se han unido a la comunidad LGTB. Entonces, esto merece un amplio debate, creo, jurídico y sobre todo de que algunas normas ya se han quedado en el tiempo. ¿Qué se espera en todo caso, doctor, teniendo en cuenta que, bueno, según el Código Civil, tiene algo ya establecido que es el matrimonio entre hombre y mujer? Por supuesto. Si nos vamos a un aspecto literal, definitivamente no procede. Pero si vamos a un aspecto ya de fondo de interpretación de defensa de derechos y principios y sobre todo lo que ha recomendado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de que hay que prevalecer por encima de la ley el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ese es el argumento de la comunidad LGTB. ¿Cuándo ya se estaría el Tribunal Constitucional presentando ya oficialmente esto, lo que hoy ha adelantado? No, en el propio día esto no pasará de, bueno, de 10 días se supone, ¿no? Pero a veces el Tribunal demora mucho más. Una vez notificadas las partes ya tienen expédito su derecho para ir ante el fuero internacional. Prácticamente es una situación que va a continuar, va a tener para largo, porque ahora se pasa la vía internacional, como usted lo manifiesta. Así es. Y según lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al parecer les van a dar la razón a los demandantes. Perfecto. Y esto también incurre en el tema de la Constitución, como bien usted ahí tiene en escritorio. Claro. En todo caso, si la Corte Interamericana recomienda, va a haber una modificación legal y también una modificación en la Constitución del Estado. Vamos a ver qué viene más adelante en el fuero internacional. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por esta ilustración que nos acaba de dar para nosotros también estar al alcance sobre lo que ha ocurrido el día de hoy mediante el Tribunal Constitucional, que ha denegado este pedido que ha hecho el ciudadano peruano, que pedía al RENIEC que se pueda, de alguna manera, reconocer su matrimonio con su pareja mexicano en el DNI. Vamos a ver qué es lo que pasa con las imágenes de Irving Luján. Yo soy Díaz para hoy Noticias. Regresamos con ustedes a Estudios.